En España las empleadas domésticas representan el 4% del total de los empleos, la cifra más alta de Europa. Annelis hace parte de ellas. Hace 27 años se fue de República Dominicana hacia España. El objetivo, ayudar económicamente a su familia. La verdad es que rinde mucho. Al cambio, allí hay mucho dinero. Cuando llegó, estaba en una situación migratoria regular. Empecé a trabajar en empleada del hogar porque era la única forma para poder salir adelante, para poder obtener tus papeles. Entonces a mí me dieron de alta después de 18 años trabajando en esa casa. Al igual que muchas empleadas domésticas, soportó muchos abusos, horas suplementarias no remuneradas, pagos atrasados o inferiores al salario mínimo legal. No está incluida en el régimen general de la seguridad social. Es el sector más precarizado de este país. Yo pienso que se aprovechan de esa situación, que la mayoría de las mujeres que trabajan en este sector son migrantes. Al igual que Annelis, 80% de las empleadas domésticas son de origen latinoamericano. La asociación CEDOAC fue creada para defender los derechos de la profesión. Hoy se presenta una obra de teatro que denuncia su explotación. Por ley, me corresponde día y medio por mes trabajado. ¿Ley? Te pagamos un sueldo. Te damos un techo. Y con todo lo que hemos hecho por ti, ¿todavía quieres esas vacaciones? No, señora. No, señor. Muy bien, muy bien. Venimos a trabajar. Estas mujeres exigen los mismos derechos para su sector que para cualquier otra profesión, tal como le explica Carolina, la presidenta de la asociación. Las empleadas del hogar exigimos derecho a la prestación por desempleo, cotizar por nuestros salarios reales, inspecciones de trabajo efectivas. Entre las 700.000 empleadas domésticas en España, más del 40% no estarían declaradas. Obligadas a vivir en la precariedad, muchas dependen de la ayuda alimentaria distribuida por algunas asociaciones. Bien. ¿De dónde eres? Colombia. Colombia. Adiós. Tal. Estas dos amigas están en una situación migratoria irregular desde hace dos años. Como no lo necesitaba, pues había que aceptarlo. Se habló de que eran cinco horas, 500 euros, pero que son cinco horas donde usted tiene que dejar la casa completa. Con esto se vive, no, sino se sobrevive, porque realmente es algo que a veces o tienes para pagar, la habitación, los servicios o para comer. Con menos de 16 euros al día, se encuentran en una situación de pobreza extrema, al igual que un sexto de las empleadas domésticas. ¿Eras empleada de casa? Sí. ¿Perdiste tu trabajo? Sí, así es. Cada día, el presidente de esta fundación se encuentra con decenas de estas mujeres. Antes de la pandemia, les pagaban 10 euros la hora. Ahora no hace más que bajar. Son siete o cinco euros la hora. Ellas no tienen opción. Deben trabajar. Es la nueva esclavitud del siglo XXI. Una precariedad que las lleva a aceptar cualquier oferta de trabajo. Adriana, peruana, trabaja como interna. Durante la pandemia, la familia que la emplea nunca la dejaba salir por miedo al virus. De 14 meses, 12 meses he estado encerrada, interna, porque mi trabajo es interna. Está a disposición permanente de la familia para todas las tareas y vive con ellos. Un trabajo inmenso, sin pausas en el exterior. Ay, Delia. Me sentía como en una cárcel. Llegó un momento en que quise abrir y que la puerta y no regresar y caminar y caminar. No valió de nada. De que yo también soy un ser humano y de que también necesitaba salir siquiera a la esquina y regresar. Estar encerrada no fue fácil. Sobre todo si dentro del trabajo no había humanidad para mí. Su amiga Delia también hizo un gran sacrificio. Se fue de Paraguay y dejó atrás a su familia hace 15 años para encontrar un trabajo como empleada doméstica. Y nada, a mis sobrinos, que no les he visto crecer a ninguno. Ahora ya son todos mayores. Con su trabajo pudo pagar los estudios de sus hijos, pero nunca los vio crecer. Es como un abandono sin querer, pero es un abandono al fin de tantos años de estar lejos de ellos. Entonces, casi no nos conocemos porque toda su adolescencia, ellos crecieron solos. Con la pandemia, redujeron su tiempo de trabajo y también su salario, un detonante para ella. Me di cuenta de que aunque ellos te digan que eres parte de la familia, que eres importante, cuando a ellos les toca una parte importante de su vida, que es el dinero, entonces nosotras prácticamente nos quedamos a un lado para hacerse. A principios de julio, Delia tomará sus maletas para un vuelo solo de ida, en dirección a Paraguay.